Mi nombre es Mariana Spellaga, soy jefa de equipo en el Departamento de Control de Energía y Agua de la Gerencia de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la Cadera FN. Nosotros estamos auditando al ENRE, estamos auditando al ENRE con relación a los planes de inversión y a los controles de los parámetros de calidad que se fijaron para el quinqueño 2017-2021 y dentro de ese gran proyecto vamos a controlar el control y la regulación o reglamentación que efectuó el ENRE respecto de la Ley 27.351, que es la ley que da beneficios y otorga derechos a los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud.